Any Hennessy Nunca me dicen que no, siempre me dicen que sí Dímelo a Isidrako Dímelo a Tylo, dímelo a Seba Hennessy BS Subiendo el salto y era En el infierno estamos los más trashes Los fans con los flashes y ese culo está nash Ando con los míos pura fish Y esa perra quiere hacerlo fish En el infierno estamos los más trashes Los fans con los flashes y ese culo está nash Ando con los míos pura fish Y esa puta yo sé que es la shisha En el cielo están los maricones A los víos nos envían los hueones De mi estilo ya salieron un par de clones Los míos son mandillos, no somos nada ladrones Todo es negro, la retro blanca Le damos el meo corte, le damos pica Yo la parto, encuadro como barra y kika Y la glock chip es de a full, suena click clack Click clack, sube el culo el tiktok A las 3 o'clock me meto pa'l vlog Yo haco la glock que te deja en shock Estrella de rock, no estrella de pop Ni de hip hop, flop que de plop con su crop top Este flow me sale de las bolas Ando con los míos pura fish Y esa puta yo sé que es la shisha Lo real se nota, está vestido de fake Le damos el meo corte y yo mismo me hago el fake Y le dan atrasado, se le pasó el delay Y yo trazando las mansiones en el ley Ustedes no meten mano ni en putero Si no pagáis la mitad, mami, yo te lo meto entero No está hablando mía, es pa' la cuidadito Si me entero, te rompemos el macetero Y te metemos el maletero Ando con el arma secreta, se la pedí a Lele Le duele que eso uno ya se pelee Yo no estoy pa' la tele, por eso en la calle le hago la L En el infierno estamos los más trashes Los fans con los flashes y ese culo está nash Ando con los míos pura fish Y esa perra quiere hacerlo fish up En el infierno estamos los más trashes Los fans con los flashes y ese culo está nash Ando con los míos pura fish Ando con los míos pura fish Y esa puta yo soy quien la sisa Y esa puta yo soy quien la sisa Este es Danny Hennessy 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 Nunca me dicen que no, siempre que así